¡Hola, hola! Bienvenido viernes. Bueno, para la mayoría se termina la semana. Para mí hoy, hoy, este viernes es como que empieza. Ya voy a ir a ir y voy a salir a correr. Y llevo casi dos semanas sin salir, Dios mío. He estado que trepo paredes. Bueno, claro que yo siempre hago ejercicio. Les voy a contar porque es que es algo inusual. Es algo bastante inusual de por qué llevo casi dos semanas sin hacer ejercicio. Ahorita ya me da risa. Al principio no me dio risa. En la calle una mujer me hizo zancarilla con una escoba. Una de mis amiguitas me dijo, ¡Uy, la escoba voladora! Sí. Bueno, ahorita me da risa. ¿A favor qué me hizo? Y el universo no se queda con nada. Ya ella tendrá su turno de hablar. Entonces, bueno. Estos días estuve aquí en casita, cuidándome, consintiéndome. A favor, ¿qué me hizo? Porque estoy muchísimo mejor. Y se me ocurre el tip de merecimiento del día de hoy. Este tip definitivamente no va para todo el mundo. No va para las personas que tengan alguna condición de salud delicada. Bien. Esas personitas no, pues ya sabrán por qué. No va para los hipocondríacos. Y créanme que hay muchos. Eso no es una cosa aislada. En diferentes niveles. ¡Uf! ¡Qué hipocondríacos! ¡He conocido! Se les tuerce un dedo y ya van, investigan, investigan a ver cómo es el túnel cartiano. Y van y se hacen operar y todo el cuento. Entonces, para ellos tampoco. Entonces, personas con alguna condición de salud, no. Personas hipocondríacas menos personas normales. Yo entiendo, entiendo, no lo justifico, pero yo también lo hago, que cuando de pronto el cuerpito nos empieza a decir algo, primero tenemos una fase de negación. Entonces, pues no. Voy a esperar a ver qué pasa, cómo sigo. Yo entiendo eso. Y hay personas que incluso les ha dado el bichito en los últimos tiempos. Y yo sé que pasan un día, dos, como en negación. Esperemos. Yo me pongo en su lugar y yo creo que haría lo mismo. Pero, alguien a nuestro alrededor se le parte una uñita y nosotros... ¡Ay no! ¿Qué te pasó? ¿Será que tienes que ir al médico? Y yo mismo te pido la cita, es muy difícil. No, no importa, yo te la pido y la consigo. Para uno es súper difícil. Entonces, eso no está ni bien ni mal. Es más, está más bien que mal. Pero, ¿qué pasa si eres tú mismo? No, esa cita con el médico, eso es inconseguible. No, no, esperemos que esto se me pasa. Ah, me voy a tomar una pastillita, un analgésico. Me voy a hacer una bebidita. Y entonces, ok, está bien que no seas hipocondriaco ni tan flojo que digamos. Pero, ¿a qué va el tip de merecimiento de hoy? Atiendes a todo el mundo con compasión, con amor, con lo que sea, con interés. Atiendes a todo el mundo, ayudas a todo el mundo. Pero cuando eres tú, esperemos a ver qué pasa. Y el dolor aumenta, el malestar aumenta. Y no, eso no es nada. No, esperemos. No estoy queriendo decir que, pues, que por cualquier cosita puedes armes, alarm... Calcula. Actives las alarmas. Sí, ya lo dije bien. Actives las alarmas, no. Pero sí que te prestes atención. Como le prestas atención a los demás. Trátate como quieres ser tratado. Pero, date atención, porque te lo mereces. Pero no esperes tampoco a que todo el mundo te corra como tú corres, no. Es que si tú lo haces desinteresadamente, no debes esperar que los demás hagan exactamente lo mismo que tú haces. Pero date atención. Priorízate. Cuando es necesario, priorízate. Y por eso les digo qué favor que me hizo esta mujer de la escoba. Porque, pues, me... Claro, unas horas más tarde estaba que no podía del dolor en una pierna. Y me preocupé, porque yo tengo un dicho. Es para mí. Solo para mí. Para mí. Mis rodillas valen oro. Mis rodillas valen oro. Y yo me preocupé. Y yo no. Mis rodillas no me pueden doler. Otra vez, no. Me hice un tratamiento de plasma divino, maravilloso. Le conté a la personita que me hizo el tratamiento con plasma. Plasma con ozono. Es una persona muy, muy honesta. Por eso está en mi círculo. Porque compartimos valores. Y me dijo, espera unos días y testéate a ti misma. A ver si es de las rodillas. Si es de las rodillas, entonces, pues, te pongo ozono. Si es muscular. Entonces, claro, en vista de eso, empecé a darme atención. O sea, yo me cuido. Yo me amo. Pero ciertamente, como les digo, yo entiendo a las personas que los primeros días de una apariencia de enfermedad están en negación. Porque yo haría lo mismo. Y empecé a prestarme atención. Ya le comenté a otra persona cercana, también de mi círculo. Entonces, ya me dijo, ponte hielo, date masaje. O sea, yo misma, consintiéndome todas las noches, haciéndome el masajito. No sé qué. Entonces, por eso digo, favor, que me hizo porque estoy mejor. Y porque llegué a concienciar más esa parte de priorizarme, de darme atención. Y de llegar al día de hoy sintiéndome full, full, full. Y otra vez contenta, emocionada. Porque voy a salir y ojalá no llueva porque hay nubes. Y este es el tip del merecimiento. Consciéntete. Ámate. Priorízate. Porque tú lo mereces. No se te olvide. Tú lo mereces. Y no estoy diciendo que seas un ser egoísta. Todo para mí. Primero yo. Pero definitivamente, trátate a ti mismo como quieres que los demás te tratan. Reconócete. Ámate. Y date la importancia y los momentos que deben ser para ti. Y que pues de pronto toca dejar de lado algunas cosas de forma momentánea. Porque estás tú primero. Así que, no se te olviden. Yo lo merezco. Yo me amo. Y supremamente importante. Yo soy gratilencia. Besos. Chao. Ya les contaré cómo me va en mi nueva salida. Que Dios nos bendiga. Un feliz fin de semana. Chao, chao. Chao. Chao.